¡Vaya donde vaya yo estaré! ¡Te seguiré! ¡Esta es tu forra que te sigue a donde vas! ¡Venme a Lleto! ¡Venme a Lleto! ¡Ni ellos quiénes son! ¡Somos de Morena defendiendo la nación! El arribo de los candidatos presidenciales al World Trade Center transcurrió tranquilamente. Alrededor de las 18 horas, Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri llegaron a la sede del primer debate organizado por el IFE. Un saludo, un beso, un saludo, un saludo por favor. Minutos más tarde, el candidato del Movimiento Progresista Andrés Manuel López Obrador hizo su arribo. La llegada de los abanderados partidistas fue resguardada por un cordón de seguridad encabezado por el Estado Mayor Presidencial y Policía Federal. Al paso de las horas fueron llegando los invitados especiales de cada uno de los candidatos presidenciales. Sobre la calle de Dakota, en la colonia Nápoles, los invitados bajaron de camionetas y hubo otros que prefirieron llegar a pie. Asimismo, simpatizantes del PRI, PRD y Acción Nacional acudieron al World Trade Center para lanzar porras a cada uno de sus candidatos. Mientras el debate transcurría en el foro, seguidores del Movimiento Progresista, del Partido Revolucionario Institucional y del PAN, protagonizaron un conato de bronca. Tras la riña que duró poco más de 10 minutos, los seguidores del candidato de las izquierdas montaron una pantalla para transmitir el debate. Hubo quien prefirió escucharlo a través de su teléfono móvil. Arturo Vega y Víctor Figueroa, El Universal.